esclavismo qué es el esclavismo es un sistema económico social basado en la propiedad privada de los medios de producción las tierras herramientas y esclavos el esclavismo es la primera forma de explotación del hombre por el hombre en este sistema un grupo de seres humanos son tratados como simple mercancía los esclavos sólo obtienen de lo producido lo necesario para sobrevivir y seguir produciendo cuáles son las características del esclavismo primero este sistema fue protegido por el estado esclavista a través de las leyes la religión y las milicias segundo los esclavos son propiedad de los hombres libres o del estado tercero el esclavo está obligado a realizar trabajos forzosos no es dueño de su tierra de trabajo ni de su vida y cuarto y último los esclavos son adquiridos en las guerras de expansión o son comprados en los mercados también existe esclavitud por deudas esto fue el esclavismo mi nombre es el profesor edinson y apasicuro espero que este tema y este vídeo les sea de mucha ayuda y puedan aumentar más sus conocimientos nos vemos en la próxima antes de cerrar tengo un mensaje muy especial para todos ustedes toma tu like no es el mensaje a cálido el consejo de este vídeo es siempre aquello que tanto te gusta aquello que tanto te hace feliz relájate evita el estrés en exceso y hace eso sal diviértete pásala bien y vive la vida de esa forma de esa manera que a ti tanto te gusta sin hacerle daño a nadie y sobre todo cuidándose de lo malo y siempre buscando ser felices cada día mi nombre es edinson jampasi curo y desde aquí desde las calles de miraflores city hablamos en el próximo vídeo qué locura no fuimos ya hay un carretel de mi corre que no cambia si no me voy a morir